Oh, he vuelto a la ciudad, me han dicho que te va genial Que ahora con ella estás, que te da lo que yo no te supe dar No sé si querrás saber que hoy me he vuelto a levantar Y que ahora todo me va bien, y que ahora todo me va No sé si querrás saber que ahora todo Infinito temporal, hasta cuando tengo que esperar Donde está la garantía de que hay sol tras el temporal Fénix, Fénix, ¿dónde estás? No sé si querrás saber que hoy me he vuelto a levantar Y que ahora todo me va bien, y que ahora todo me va No sé si querrás saber que hoy me he vuelto a levantar Y que ahora todo me va bien, y que ahora todo me va Y que ahora todo me va bien, y que ahora todo me va bien No, no estamos muertos, solo es un hecho, sin constancia No, no estamos muertos, solo es un hecho, sin constancia No sé si querrás saber que hoy me he vuelto a levantar Y que ahora todo me he vuelto a levantar Y que ahora todo me va bien, y que ahora todo me va bien Y ya, 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 Gracias.